Sin esta vida yo no tengo nada A mí no me importa si te tengo a ti Y cada día te amo más, te amo más, te amo más Y cada día te amo más, te amo más, te amo más Si te amo más Si te amo más Sin esta vida tengo que sufrir, no, no, no me importa si te tengo a ti Sin esta vida tengo que sufrir, no, no, no me importa si te tengo a ti Y cada día te amo más, te amo más, te amo más Y cada día te amo más, te amo más Si te amo más Si te amo más Si a mí me dicen que yo estoy loco, a mí no me importa, sé que te veré Si a mí me dicen que yo estoy loco, a mí no me importa, sé que te veré Porque algún día yo te veré, yo te veré, yo te veré Porque en un día yo te veré, yo te veré, yo te veré Sí, yo te veré Sí, yo te veré Si te amo más 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 Si te amo más